Robinson Ortiz, de 36 años de edad, fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de golpear a su madre. Al ser cuestionado, negó el hecho que se le imputa. Yo no golpeé la mamá mía, yo no. No, a mí no. No. ¿Por qué te trajeron? ¿Eh? Porque estaba muy borracho, pero no que la me he tratado. Yo nunca he levantado la mano para mi mamá. Ni pienso levantarla nunca. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.